La Universidad Politécnica de Valencia y la Fundación CUAES se han unido para la creación de una cátedra de empresa que tendrá su sede en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. La cátedra dará soporte a las áreas de bioingeniería, biotecnología y bioinformática con el objetivo de formar y potenciar la investigación en imagen genética y genómica. La empresa aportará 30.000 euros anuales para la realización de las actividades de formación, divulgación e investigación desarrolladas a través de la cátedra. La idea es que la cátedra gire en torno a tres ejes principales, divulgación, transferencia de conocimiento e investigación. Entonces, con esas tres patas pretendemos dotar a la cátedra de una serie de actividades que nos permitan dar difusión de ese conocimiento y apoyo a esa transferencia y colaboraciones científicas en torno a estas áreas de bioingeniería, biotecnología, siempre con la idea en mente de diagnóstico clínico apoyado en imagen y genética. El objetivo, sobre todo, es como nuestro lema, es compartir. Vamos a compartir ese conocimiento, tanto el de la universidad como el nuestro, si lo juntamos entendemos que es mucho más importante ese conocimiento y vamos a hacer jornadas divulgativas, seminarios, mesas redondas, vamos a implicar a los alumnos, vamos a implicar a los profesionales, vamos a juntar a alumnos y profesionales en mesas para que debatan entre ellos y luego, por supuesto, vamos a impulsar la investigación junto con los grupos de investigación que hay en la universidad. La Fundación CUAES es una organización biomédica que impulsa la investigación implicando tanto a los científicos y los profesionales de la medicina como a los propios pacientes y sus familiares. La Fundación aporta una nueva forma de investigar, aunando la voz del paciente, el diagnóstico de precisión y el rigor de las universidades. La primera actividad de la cátedra será un concurso de diseño para crear el logotipo de la Cátedra Fundación CUAES.